Con instrucciones del Presidente Municipal, se tomó el acuerdo de que darles el día a nuestra gente, recolectores que trabajan diariamente, entonces el día de mañana no habrá servicio de limpia, por lo que suplicamos a la ciudadanía de que nos entienda que es un día en que debemos estar con la familia y todo el mundo quiere estar ahí en el seno familiar y por lógica le pedimos ahora sí y nos entiendan esa situación y reanudamos el servicio nuevamente el día 2, si Dios lo permite. Desearle lo mejor a toda la familia del Municipio de Villaflores, a nuestra ciudadanía, a nuestra familia, a nuestro personal y deseándoles todo género de éxitos en este nuevo año 2014 que iniciamos y que para este nuevo año esperamos contar con ellos para que colaboren con nosotros en el sentido de la normatividad que hay del servicio de limpia.